La estación de esquí de Desalpes en los Alpes franceses retoma poco a poco la normalidad después de que en la víspera tres personas fallecieran en una avalancha que se desencadenó en una pista de alta dificultad que se encontraba cerrada y arrastrar a un grupo de estudiantes de un instituto de Lyon en el este del país. El Aloud, que causó también varios heridos, dos de ellos graves, se inició hacia las cuatro de la tarde hora local del miércoles y costó la vida a dos adolescentes franceses y a un esquiador ucraniano que no pertenecía al grupo escolar. Del grupo, cuatro de los alumnos se encontraban en parada cardiorrespiratoria cuando fueron localizados, mientras que el profesor fue hallado inconsciente. En la operación de rescate participaron cerca de 30 socorristas, un equipo de la gendarmería, tres perros y tres helicópteros, uno de ellos equipado con una cámara térmica. Un suceso que está siendo investigado por el fiscal de Grenoble.